Estoy en un paraíso mental contigo Si tú quieres ven viaja conmigo Estoy en un paraíso mental contigo Si tú quieres ven viaja conmigo Que nadie nos va a encontrar Necesito de alguien como tú Que me sepa comprender Pa' todo el tiempo está frío contigo Necesito de alguien como tú Que me tenga todo el tiempo anunciado Digo saludos si me encuentras borrado Necesito de alguien como tú Si tu amor me mata mami por ti yo vuelvo a nacer Necesito de alguien como tú Mami yo me siento empty Sin ti yo sé que tú por igual Estamos claros porque cuando estamos juntos nos sentimos especiales Tú te crees que es fácil estar alejado de ti Hablándote que es por el ser Tú lo que tienes que dar levanta a todo Porque tú eres mi mujer Vámonos, vámonos pa'l sitio ese Vámonos mami que ella mangue un F La pasaremos bien, nada más que pa' eso con ese Tú y yo libre es internet que escondese mami Tu amor necesito yo Pa' llenarte de besitos yo Tu amor necesito yo Pa' llenarte de besitos yo Yo necesito de alguien como tú Que me sepa comprender Pa' todo el tiempo está frío contigo ma' Necesito de alguien como tú Que me tengas todo el tiempo oficiado Que me tengas todo el tiempo oficiado Y goza los dos si me encuentras borrado Necesito de alguien como tú Si tu amor me mata mami por ti yo vuelvo a nacer Necesito de alguien como tú Porque alguien como tú es que yo Necesito pa' que guarde mi amor Aunque tú lo tienes ya Negra tú estás en control Mami vámonos pa'l sitio ese Que no te puedo llevar a la luna Pero tú puedes hacer sentir en ella Tú brillas porque eres una estrella Y aunque te confundan eres más bella Yo estoy en un paraíso mental contigo Y nadie te puede de mí sacar Si tú quieres ven viajar conmigo Que nadie nos va a encontrar Estoy en un paraíso mental contigo Y nadie te puede de mí sacar Si tú quieres ven viajar conmigo Que nadie nos va a encontrar Necesito de alguien como tú Que me sepa comprender Pa' todo el tiempo está frío contigo Necesito de alguien como tú Que me tenga todo el tiempo asociado Y goza a los dos si me encuentras en borra Necesito de alguien como tú Si tu amor me mata mami por ti yo vuelvo a nacer Necesito de alguien como tú 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 Mami busca una forma de que nos podamos ver No es que te desesperado ni nada Es que tú sabes que yo lo que necesito es una mujer como tú Que me quiera y que esté siempre conmigo Recuerda que yo soy tu majimbe Pillame Sam, Tony Stone Geto en el instrumental Muchas veces yo sale pa' la calle En busca de algo que uno siempre tiene ahí Y es que uno es medio ciego que no lo ve El taller es in Más sin embargo Yo abrí los ojos mami Eres tú A ti a quien yo necesito aquí